Amigos del canal Emine el Hi-Fi, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy me encuentro caminando por el colonial Santiago de Querétaro Estoy en la calle de Venusteno Carranza, donde hay varias tiendas de discos Ahorita voy a visitar una en particular, se llama Dynamo, o Dynamo, de hecho le tengo que preguntar como se dice para saberlo ya bien Pero además me encanta esa tienda porque está en una zona muy padre, o sea, aquí justamente esta es la entrada Podrán verla detrás de mí, es todo un lugar de bazar, ¿no? Y entonces pues hay muchas cosas, de hecho ahorita vean, hay un poco de todo, hay discos, bueno hay libros, perdón, hay discos Pero también este, hay muchas cosas acá que evocan a la nostalgia y demás situaciones, lo cual a mí se me hace sumamente interesante Y bueno, pues aquí de hecho tenemos atrás de mí las tiendas, con las que estoy pasando, el sol está bastante bueno Pero bueno, aquí está, justo detrás de mí, ahí está Dynamo Store, entonces vamos a entrar y vamos a ver, pues que nos encontramos Acompáñenme, ustedes están viendo el canal en vinil hi-fi Bueno, pues aquí está Dynamo, o Dynamo Store and Records y bueno, lo primero que podemos encontrar a ver es, bueno, imagen de los Beatles Pero bueno, vamos a ver, estar viendo su, como que su galería Tenemos aquí este, bueno, un poco de todo allá, miran, hay cassettes, vírgenes y sobre todo, uy, esos de HF-60, el gris Esos se usaban en los años 80, están aquí a la venta, bueno, aquí hay ediciones especiales de Queen Y esos, sobre todo estos sencillos, a ver si me ponemos por acá, este de Morrissey Y aquí están las ediciones de tipo vinil que hacían los japoneses, con los discos de Led Zeppelin Aquí hay cassettes Algunos cassettes importantes, por ejemplo, ahí está uno, un disco de Jesus Jones que parece que está autografiado Y aquí hay ediciones de vinil de Queen, bueno, algunas cosas de Coca-Cola Y pues bueno, aquí empezamos con la, la búsqueda de discos de 7 pulgados Algunos sencillos interesantes, aquí estamos, ajá Ahí son Moyet, Love Leathers Ah va, ahí está, Hunting High and Low Es una muy buena canción I've been listening to you Y bueno, tenemos el Stay on This Road Air Supply Y bueno, pues así empezamos de la A A la Z A ver, vamos a ver qué hay en este último Por ejemplo, miren, aquí está este de Super Trump Goodbye Stranger Steady Wonder Sheena Easton Ahí está, Super Wolf Nena con Sticks Out of the Sticks Santana Una de Santana Sticks Samway Con que no resbalen Space con Shaila Vida en Devotion Es una canción muy famosa Pero que no Por nombre no suena Espando Ballet Salmon Garfunco Aquí está Shade Un Paraíso Slade Espando Ballet Susi 4 Sting Hay bastantes, bastantes cosas Por acá bien interesantes Los Crooks Los Tim Tops Miren aquí, cuestiones nacionales From Fogger, The Turtles, The Thrills Ted Stren Darby Trissi Chapman 3.9 Los primeros favoritos Tiffani Este se llama Radio Lore 2Tuszy Too Much In Your Hand Tepao This is what you use in my eyes The Ultra Box I got you back The UV40 Wham, Wynwood Y bueno, ahí Y esta nada más es la sección de ¿Qué dice? Sí, es con Wynwood Barking Pumping Records Ah, mira un disco de Frank Zappa Wow Y bueno, pues Es una Es que me salté todo esto, ¿no? Por ejemplo, tiene una de Mecano Dificio que me salté todo esto Pero bueno, es Ahora sí que la tienda tiene Amplio catálogo Y bueno, pues aquí está La cuestión del jazz Música sepontera Soundtracks Porque es una tienda de Records Talk Day Entonces hay Todavía bastante Material Inclusive Si es con el Mecano Que me han mostrado Es Record Store Day Justamente Ahí está Zappa Más de Frank Zappa Ahí está Jealous Priest No Hay Scooper Los Rolling Stones Ahí está The Who Roddy Gallagher Cheap Trick Austin Powers Todo esto es material de De Record Store Day Y aquí Ya está todavía disponible Algunos Este no lo tengo Esta Madonna con Sulfamix De IRISE Y bueno, ya sí Pues hay un poco Material de todo Ahí está por ejemplo Ariana Grande Ahí están los Beatles Vaxaba Bon Jovi All Things Must Pass Es este de Blur The Girls and Boys En vivo en la BBC Trae júbilo Se ve bueno Entonces es muy sencillo Bueno, ahí está Creed Creedence Coldplay Que van a elegir Un poco de todo Buena selección Y además Tienen sus espacios Este Exclusivos Este no lo había visto Illuminations Con Alice Coltrane Y Carlos Santana Wow Ahí está Culture Club Y aquí toda la serie The Cure Vamos a ver Qué más Tiene la tienda Además de discos Obviamente Se están Se están revelando Bueno, hay Hay colecciones Por ejemplo Ahí está la colección De Casas Navideñas De Coca-Cola Ahí hay un poco más Unas playeras Y bueno Todos estos posters E imágenes Que están Pues también están Disponibles a la venta Los cuadros Tiene aquí una Linda consola Y bueno Pues aquí en esta parte Por ejemplo Esta es una Edición Que incluye Una playera Talla G Y Eso vamos a tratar El soundtrack en sede De Bohemian Rhapsody Ahí está el funco De Freddie Mercury James Joplin Tampacabezas Aquí hay figuras De Kiss Aquí hay más Aquí hay un trailer De Kiss Y bueno Todos discos Aquí tenemos Como los CDs Un poco apilados Algunos DVDs Libros DVDs Allá abajo Hay unos De la reedición De los famosos Pepsilindros Aquí tenemos Prácticamente Durante todos los CDs Y bueno Este es un Ropecabezas De Queen Es una colección En CD De Elvis Presley Aquí está La Barbie Con negativa De David Bauer Y bueno Aquí un poco mezclas Este es el Sam 2 De Metallica En vinilo Pero este de Iron Maiden Es un Ropecabezas Y este Grandes Éxitos De Guns N' Roses Es vinilo Ahí está Rolling Stones Steeler Wheeler Y no Steel Wheels También Kiss Este es el Lost and Dead De Radio Waters Que es el Soundtrack De una película Este es un CD Con DVD Con Blu-ray Y todo De Freddie Mercury Y lo mismo Con el disco De John Lennon Imagine La caja de Fobia Ahí está La de Maná Rompecabezas De la Mujer Maravilla Luna Lonson Bueno Y aquí hay una Amplia selección También De discos De 7 pulgadas Y lo vamos A ver ahorita También tenemos Vasos de conciertos Por ejemplo Ahí están De Ray Waters De Foo Fighters De Depeche Mouse De los Juegos en México De la NFL Corona Capital De cine Algunos Y aquí tenemos Tanto Torres Como Mugs Como Tazas Como Latas Todas ellas Coleccionables Algunos otros Artículos de cine Allí hay fundas Y Bueno De este lado Bueno No demostré Que hay una colección De Hot Wheels Interesante Vean nada más Ahí está El famoso Yellow Submarine Y Otras figuras clásicas De autos De Hot Wheels Y aquí están Los de Que tienen que ver Con el rock Ahí están Todas las portadas De Led Zeppelin Led Zeppelin En general Y ahí al fondo Están los de Los Beatles Totalmente generando En el Yellow Submarine Y bueno pues Más catálogo No vamos a pasar Esta parte De los discos Pero esto Se me llama la atención Que aquí hay como Una serie de revistas Bueno Estas son Libretas Pero por ejemplo Este es un Un catálogo De venta De memorabilia Este De deportes Y entretenimiento Aquí están revistas Como la Rolling Stones La revista Sabotage Y me llama la atención Ver esto Que es por ejemplo La revista Uncut Que incluía el CD O sea De tener la revista Incluía el CD Esto lo hacía mucho El Reino Unido Y bueno aquí está esta Vale 400 Aquí en especial De la Rolling Stone Las Muertes Tórgicas Del Rock Aquí hay otra De Uncut Que también Este la revista Con su CD La revista De Michael Jackson De John Lennon Todo el rock latino Aquí está esta Que trae Además este De La 16 tracks De los Las películas De 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 Martin Scorsese De mi hermana Mira la revista Switch Este es el Uncut Pero No trae el disco Aquí está la guitarra Los ales del rock Más de la época Aquí está Uncut Con el Joshua Trip Esta no trae el disco La rock and pop Edición internacional Esta es una Esta era una revista Importante En su época Aquí está La Mosca Que estas ya fueron De las últimas ediciones Ya más estilizadas De La Mosca Y muchas otras De este tipo De revistas Ahí está la Circulo Mix Up Que bueno Han pasado La etapa del tiempo Esta es la Muy especial Entertainment Weekly Bueno Todas estas Ahorita ya tienen Este Pues algo Una historia Interesante Que Que contar Y bueno Pues también Si quieren O tienen La necesidad De este De pasarse Un rato De ocio Pues aquí hay una Maquinita Que con un peso Puedes jugar varios juegos Y te puedes pasar Un rato más A ver Aquí tu visita A Dinamo Que bueno Pues se encuentra Aquí En La ciudad de Querétaro La dirección Bueno está apareciendo En pantalla Y pues aquí están Todos los detalles Pues bien amigos Esta es la Visita Aquí a Dinamo Se llama Dinamo Record Store Y pues ya no Hablemos de cómo salí Porque esta caja Me dieron ¿Verdad? Entonces Este Bueno pues ya vieron La dirección Aquí en Venoceno Carranza Búsquenle Y bueno Si no además Está apareciendo Ahí en pantalla Y pues Vengan A dar Un 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 buen Vistazo Yo les recomendaría Francamente Que lo hicieran En fin de semana Porque también Tienen la oportunidad De ver las otras Tiendas de bazar Que están Aquí Y ahorita sacaron Algunas mesas Pero en general Una buena experiencia Una buena visita Aquí en la ciudad De Querétaro Pues bueno Yo soy Ricardo Méndez Gracias por acompañarme Ya saben Compartan los videos Dejen los comentarios Todo lo necesario Y seguimos aquí En Envinil Hi-Fi Nos vemos Sí Y Y Y Y Y